¡Vámonos con ella! Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Pero yo sé que es mentira, porque tú la estás gozando El que se pudre soy yo, en pensar cómo pasó La ira me está cegando, cómo pude matar yo Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Y no tienes el valor de venir un día a verme Porque todos mis amigos, unos van y otros vienen Y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte Y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre En la celda que yo estoy, hay un buen amigo mío Que me cuenta su penita y se consuela conmigo Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser La encontré como una estrella, bonita como una flor, esa mocita me tiene, loquito mi corazón, me voy a acercar a tu gente, porque yo quiero tu amor, si me dicen que la deje, no se escapamos los dos, yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor, te quiero contra mi fuerza, eso bien lo sabe Dios, yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor, pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo. La camelo y me camela, sus besos me hacen feliz, ay que bonita es la vida, cuando ya está junto a mi, me voy a acercar a tu gente, porque yo quiero tu amor, si me dicen que la deje, no se escapamos los dos, yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor, te quiero contar mi fuerza, eso bien lo sabe Dios, yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor, pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo. Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor, te quiero contar mi fuerza, eso bien lo sabe Dios, yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor, pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo. Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel sé bien que es algo muy triste y desagradable, tengo un colega que escribe y está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y en mi mente siempre están libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir gritará los cuatro vientos. Cuando te bajan al patio y ves a algún amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y en mi mente siempre están libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir gritará los cuatro vientos. Que bueno he sido pa' ti y que mal te estás portando, me paso día tras día en esta celda llorando sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre libre, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre pero yo sé que es mentira porque tú la estás gozando el que se pudre soy yo, el que se pudre soy yo, en pensar como pasó la ira me está pegando, como pude matar yo libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre y no tienes el valor de venir un día a verme porque todos mis amigos unos van y otros vienen y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre En la celda que yo estoy hay un buen amigo mío Que me cuenta su penita y se consuela conmigo Y salgo al patio llorando igual que si fuera un niño Y salgo al patio llorando igual que si fuera un niño Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser Quítate. Con otro me engañabas, cierto, hoy ya no quiero más pensar en el ayer, y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Va pasando el tiempo y veo, que andas perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que de mano en mano vas, tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. ¡Gracias! Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día con un palomo volaba. Me muero por ella y hasta del aire que respira tengo celo Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera haberlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera haberlo hecho realidad Es como una amapora entre los trigales verdes y las flores del campo Todas envidias le tienen a los pájaros del río Les voy a contar mis penas, ellos son mis amigos y cantando me consuelan Me muero por ella pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella y hasta del aire que respira tengo celo Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera haberlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera haberlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera haberlo hecho realidad Gracias Muchísimas gracias ¡No! Nunca estuve enamorado Jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado Sé bien lo que es el dolor Sí, la quiero, es mi vida, yo la quiero Ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarnos Sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta A veces es difícil entenderlo Porque la considero solamente mía Sabiendo que unos la tocan A pesar que otros la alquilan Sale siempre por la noche Y lleva un bolso en la mano Saben que todos murmuran Siempre la están criticando Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle, amor que es de compra y venta Heroína, diablo vestido de ángel Yo busco en ti sin saberlo Lo que tú solo puedes darme Hace tiempo que te conozco Y tienes penas y alegrías Vas matando poco a poco Pues yo ya sé bien de tu vida Machu ten no Mi cuchara siempre en nada de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír su nombre causa ruina Machu ten no Machu ten no Mi cuchara siempre en nada de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír su nombre causa ruina Me cogiste bien cogido en tus invisibles rejas Yo quiero escapar de ti Pero me arrastra no me dejas Tú me ayudas a morir Con tus venenos en mis venas Y si llega un día viejo Y si llega un día viejo Podrido por dentro y por fuera Machu ten no Mi cuchara siempre en nada de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír su nombre causa ruina Machu ten no Machu ten no Mi cuchara siempre en nada de heroína Mi cuchara siempre en nada de heroína No más jóvenes llorando No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír su nombre causa ruina Machu ten no Machu ten no Dame veneno Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Hay para morir Hay que adelantas con tenes Hay los ojos como una mora Música Si cuando sales a la calle Que de cualquiera te enamoras Música Que mira si eres presumida Que mira si eres presumida Que mira si eres presumida Música Hay que el traje de los domingos Te lo pones Te lo pones todos los días Música Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno que quiero morir Dame veneno Dame veneno Dame veneno Música Música Dame veneno Dame veneno Dame veneno Que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno, ay para morir Dame veneno, que quiero morir Dame veneno, antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno, ay para morir Dame veneno, que quiero morir Dame veneno, antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno, ay para morir Dame veneno, que quiero morir Dame veneno, que antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno, ay para morir 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 Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Hay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a otros nidos Hay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y mi idea Que yo sin ella Soy un hombre perdido Hay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Besarte los labios Que soy muy feliz Que soy muy feliz Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita A mi me va Que cara más bonita Yo quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se deja enamorar Cuando yo La veo a ella Siento en mi Frío y calor Sus ojos Son dos estrellas Que alumbran Mi corazón Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita A mi me va Que cara más bonita Yo quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se deja enamorar Ella no Mira y me mira Queriendo Queriendo Que cara más bonita Que cara más bonita